Antonio Escandelo fue un compositor y ejecutante de corneta y sacabuche, nacido el 17 de enero de 1517 en la ciudad italiana de Bérgamo, en la región de Lombardía, y falleció el 18 de enero de 1580 en la ciudad de Dresden. Fue un afamado ejecutante incorporado en 1549 a la Hofkapel de Dresden para la corte de los electores de Sajonia. En 1568 sucedió a Mateus Le Maistre como maestro de capilla. Su música combina elementos del renacimiento italiano con tradiciones musicales alemanas. Sus obras más destacadas son La Pasión según San Juan de 1561, que es la primera versión responsorial compuesta en Alemania, y su Historia de la Resurrección, anterior a 1573, y que constituyó el modelo en el que Heinrich Schütz compuso su versión de 1623. En el año de 1566, publicó su primer libro de canciones napolitanas a cuatro partes. ¿Pero qué es una canzona? La canzona es una forma instrumental de las más importantes de fines del siglo XVI y principios del XVII, aunque entraran en decadencia rápidamente. Las primeras canzonas, generalmente para laud e instrumentos de teclado, fueron arreglos de obras vocales. Son de alegres ritmos y melodías con temas a menudo imitativos y de estructura simple y distintiva. La naturaleza de la canzona resultó útil para comunicar los contrastes de emociones que gustaron mucho a los compositores barrocos. La canción napolitana es característica de Nápoles y su región. Sus letras son variadas que suelen hacer referencia a asuntos amorosos o al paisaje del sur de Italia. Para esta ocasión, escucharemos el número 14 de esta mencionada colección, Borría que tú cantas una canzón, interpretada por el coro de la Catedral de México para una presentación en la estación Opus 94 FM en la radio mexicana, grabado a mediados de los años noventas. Que lo disfruten. Borría que tú cantas una canzón, Borría que tú cantas una canzón, cuando me estáis sonando, cuando me estáis sonando la viola, que me dice, que me dice, a mí la persona, 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 a mí la persona. Gracias por permitir que compartiera contigo esta curiosidad musical. Soy Víctor Villegas y te invito a seguirme en este canal y a otras de las redes que te dejo en la caja de comentarios para descubrir y conocer más aventuras y curiosidades en este tiempo de música y universo con Big Man Music. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!